Señores, estoy tremendamente feliz. Acabo de cerrar una operación sin precedentes. Yo tengo lotes en Miami, es peruano, que tú lo puedes comprar con 10% de inicial. Solo 10% de inicial. Tu DNI, tus papeles de empresa o de planilla, nosotros lo presentamos al banco. La tasa que estamos sacando es una tasa que bordea el 15% anual para aquellas personas que quieran comprar nuestros lotes. Nuestro lote vale 180 mil soles, pero yo te lo voy a dar en 150 mil soles para que tú consigas una rentabilidad del 20% de forma inmediata. Tú compras el lote en 150 mil soles, no requieres la plata. Solo requieres pagar el 10%. Solo requieres pagar 15 mil soles. Y nosotros te conseguimos el crédito hipotecario por los 135 mil. Así que señores, esta es la oportunidad. Que te conviertas en propietario con 15 mil nuevos soles con título de propiedad entre inmediata. Bienvenido a Miami Beach, peruano. Tu nuevo estilo de vida. En esta oportunidad, 10% inicial, 90% con crédito hipotecario, una tasa en promedio de 15% que la negociarás directamente con el banco. Nosotros nos encargamos de preparar los papeles. Esta es tu oportunidad de convertirte en propietario con título de propiedad entre inmediata. José Verona, un amigo para ti. ¡Gracias! ¡Gracias!